Ahora si le voy a cantar una de mis canciones, bueno que esta también era de las mías. Quiero comenzar y quiero terminar esta noche con esta misma canción porque siento que es el regalo que Dios me puso en mi camino para compartirlo con todas las personas que lleguen a compartir en una parranda, en una tarima, en una caseta, en una calle, en cualquier parte con mi música. Así que es obligatorio cantárselas al principio y al final de cada parranda. Se llama Las Mieles del Triunfo. Compadre, vea, póngalo la whisky aquí. Marciano Martínez, ¿no? Marciano Martínez, para no ponlo ahí, ponlo ahí, ponlo ahí en su parte. En Las Mieles del Triunfo, te sobran abrazos. Escuchamos el Festival de Villanueva, el Festival de Villanueva, la campanita. La campanita. La campanita está pegada, 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 la campanita está pegada. Sí. No, seguramente la han escuchado muchas veces, porque la verdad es que es una canción de las que perduran. No, pero yo la he escuchado cantando un poco. Sí, claro. Sí, claro. Oye, la campanita está pegada, la campanita está pegada, la campanita está pegada, la campanita está pegada, la campanita está pegada. Y en Las Mieles del Triunfo, conozco muchos que se les enferma el alma, porque el orgullo y la altivez se les arraiga, con tanta fuerza que les nubla la razón. Y en Las Mieles del Triunfo, otros se creen dueños del mundo y para nada, tienen en cuenta el que un día su vida ofrendara, o sea mi Dios, supremo Rey de la creación. Yo si no permito, no permitiré por nada, que la insensatez venga a nublarme la razón. Yo si no permito, no permitiré por nada, que la estupidez venga a mancharme el corazón. ¿Saben por qué? Porque yo sé de dónde vengo y para dónde voy, de lo que no estoy convencido es si alcance a llegar, porque hasta el aire que respiro lo dejo a mi Dios. Lo mucho y lo poco que tengo es porque Él me lo da, y no me duele compartirlo, pues seguro estoy, que en un instante, en un suspiro, me llegue el final. Por eso del cariño de la gente, disfruto cuando estoy entre sus brazos, recibo una ovación, humildemente les doy parte de mí, siempre que canto. Pero con mi Señor aquí en la mente, porque Él nunca jamás tendrá reemplazo. Pero con mi Creador siempre en la mente, porque Él nunca jamás tendrá reemplazo. Ojo, en las mieles del triunfo, te sobran placeres, te abundan mujeres. Comporte de reina. Ojo, en las mieles del triunfo, te dan aunque tienes, te invitan que pruebes. Yo, si no permito, no permitiré por nada, que la insensatez venga a nublarme la razón. Porque yo sé de dónde vengo y para dónde voy. De lo que no estoy convencido es si alcance a llegar, porque hasta el aire que respiro lo debo a mi Dios. Lo mucho y lo poco que tengo es porque Él me lo da, y no me duele compartirlo, pues seguro estoy que en un instante, en un suspiro, me llegue el final. Aquel que esté en la estrella de la fama o en las mieles del triunfo, le aconsejo que no se olviden nunca, que en el cielo existe un Dios que sin Él somos nada. Por eso es que en mi corazón lo llevo, como una vela que nunca se apaga. Que nos parte todo en la vida, menos la presencia. ¡Vaya! ¡La evolución!